Hola mi gente, muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí una vez más en La Modelada. Hoy sí, acomódese, agarra su popcorn y me mira aquí en la batalladera. A ver cómo me sale hoy. ¿Escuchan mi voz? ¿Verdad que mi voz está ronquita? ¡Ah! Ya no le salió. Estoy ronquita, no sé por qué, yo creo que es el cansancio, porque no he cantado. Es el cansancio más seguro. Bueno, sí, muy bien. Ok, ahora sí mi gente, venimos con las faldas con bolsas. Estas semanas sí son faldas con bolsas, no sé cómo modelarlo. Solo sonríe y hable con ellas. ¿Oh sí? No sé cómo modelarlo mi gente. Vean, esta sí le pusimos bolsita. Tiene dos bolsas. Cuando empezamos yo dije, ¿y si nada más le pongo una bolsa? Esta. ¿Ah? Esta. Ahí está. Yo dije, ¿y si solo le pongo una bolsa? Dije yo, la bolsa derecha es lo que más quiere todo. Y yo dije, no, yo les tengo que poner dos bolsas. Pues les pusimos dos bolsas. Esto lo tenemos en versión larga. No sé si se ven mis pies ahí, mi gente. Déjenme saber si se ven o no se ven. Y lo tenemos en versión a la rodilla. Ahorita me pongo la de la rodilla. Para que ustedes vean. Casi trato de hacer siempre de estas dos maneras. Para que la gente que no use largo, pues tengan la opción de la que es a la rodilla. Buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están en este momento? Ay, mi gente, este, después de cenar me entró una, no sé si, no es flojera, es cansancio porque he estado trabajando. No sé si el pepillán de pollo tenía tantos nutrientes, pero sentí que después de cenar me senté y me entró que... Estoy aquí en contra de mi voluntad en este momento. Es que si no modelo, no vendo, mi gente. Estoy haciendo la lucha. Hoy no me veo como me siento. Me veo más alegre de lo que estoy adentro. O sea, me veo más bonita. Por dentro me quito todo y se me duermo. Estoy más cansada que despierta. Pero bueno, mi gente, hay que modelar. Es parte del... ¿Cómo dicen los gajes del negocio? ¡Ah! Ahorita, espérenme. En un momento vengo con el de la versión a la rodilla. Para las que me miran en YouTube, ya saben que en YouTube no subo fotos. Solo tomele foto. Haga clic, clic. Y cuando usted me llama, me dice, hey, te acabo de mandar un mensaje y yo quiero esta. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos. O para las que acaban de entrar. Aquí estoy viendo que está entrando más gente. Aquí están de las versiones largas. Este es un color verde. Este es un... Este para mí es como un verde esmeralda. Pero dicen que no. No sé. Este es como el verde esmeralda para mí. Es un verde muy lindo con bolsas largas. Te pongo la de la rodilla. A ver, y tú, Raquelita, vas colgando todo, mi amor. ¿Ok? Para que al final del video no tengamos muchas veces que colgar. Muy bien. Ay, bueno. Mira donde pusieron el celuete. ¿Cuál? En la silla quedó acabado. Resumo. Sí, pero no ahorita. Ahorita voy, mi gente. Los dejo siempre en pantalla porque... Ah, pues no me puedo cambiar. Enfrente de ustedes. Sí. 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 Y esta es la versión. No, no. No, no. Sí, yo le he tocado ahí con la foto. Esta es la versión a la rodilla. Déjenme saber si se ve ahí porque aquí en mi pantalla no se ve. O sea, no se ven mis pies. No sé si ahí en pantalla se ve. No sé qué tenemos que hacer para que se vea. Ah, por favor déjenme saber si lo ven mis pies. Aquí en versión. Ah. No. Ah. Ah, es como que saca el pie así un poquito más. Como estabas hace rato con tu trafala, como que sacaste tu pie. No sé cómo le hiciste. Es como que pásame la papa. Pásame la salsa. Pásame la salsa. Pásame la salsa. Este. Este quedó bien. Sí. No fue así. No, pero creo que sí un poquito. Bueno, ya. ¿Qué tipo de pagos aceptas? Sele y por tarjeta. Ajá. Bueno, vengo con la NEX. Vengo con la NEX. Vengo con la NEX. Ya sabes. Todos igual. Ok. Gracias. 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 Pero siempre es la cosa. Sí, pues. Májate. Ay, mi corazón. Te dolería. Me duele cuando he visto que están tomando fotos como para una boda o en un hotel y hay como que una cascadita y se caen ahí yo. Ay, no. Borsa, mi amor. Esta no es pegada, ¿ok? Esta no es pegada, es como la... Ah. No es pegada para que las que lo quieran comprar. No va pegada. Creo que se ve la curita ahí de una. No necesito meter la mano en la bolsa así para que vean que tiene bolsa. Solo una, pero no las dos porque tienes que estar con el río, ¿sí? ¿Sonríe? Ok. Creo que me gustó este mejor. Me encanta. Ya no combino tus arietos. Tengo algo para ti, dice. Que tiene... Ay, Débora, eso ya no combina con este ariete. Pero no se ve de lejos. No me ha salido. Estoy viendo, pero se ve normal todavía. Se ve bien. Ok. Desde Zacatepeque, Araceli Sibón. Saluditos a la distancia. Cook Ángel. Saludos, ¿verdad? Dice. Hola, hola, hola. De Argentina, me mira Alejandra Cristina Álvarez. Saluditos. De Gainesville, Georgia. María Osorio. Saluditos. Bueno, voy con la siguiente. Voy con la siguiente. Quisiera estar ahí mucho tiempo, pero luego la hora pasa bien. ¿De esta todavía no hay fotos o sí? No creo. A la rodilla no creo. ¿De esta no hay fotos? Oh, sí, pero en el maniquí. Ah, ok. Es que no es lo mismo. Pues no. Porque la gente siempre quiere ver que uno lo modela. O sea, lo modelamos rápido. Este me encantó, fíjate, porque tiene flores pequeñas. ¿Está bien así o me pongo el zapato blanquito? El del puntudito. Déjame ver. No se ve mal. ¿No se ve mal? Y no sé si se ve en los... A ver si me quito estos aretes. Pero fíjate que me gusta, la verdad, se ve bien. Se ve bien con los aretes. Es que si te lo quitas te vas a ver muy simple también. Pero es que no se ve el color de los aretes negro. No se ve de lejos el color, de verdad. ¿Seguro? O sea, sí. ¿O me pongo el redondito? Sí, pero mira, mira, cómo se ve. Mira, no me pongo el redondito. O sea, no se ve mal, o sea, no se ve bien. Sí. Mejor le pongo el redondito. ¿Cómo quieres? Uno que brilla. Uno que brilla. Ve, dale. Porque ya no me sale. Alguien que cante por mí hoy, porque yo me siento bien cansada, mucha. Alguien que cante, que se insuye. Fíjate ahí. A ver. Porque vives en mí. Hoy, ni ustedes quieren cantar. Alguien que saque su voz de su ronco pecho, sí. Para levantar el ánimo mío aquí, porque de verdad, mi gente, estoy súper, súper cansada. Muy cansada. Ese no combina, mi amor. Estoy súper. Qué. Pero les digo que es parte de. Es parte de. Hay momentos que uno está al cien, hay momentos que no. Pero es trabajo. Este trabajo ya se hizo. Si no lo modelo ahorita, no se vende mañana. Y yo necesito vender mañana. Ok, dale mamá. No se ha tomado la foto, ¿verdad? Ajá. Este versión a la rodilla para las que quieren así. Así versión a la rodilla. Ahí está. Este no tiene bolsa, ¿ok? Sí, no tiene bolsa. Gracias, Raquelita. Mira, Raquelita está colgando todas las faldas. Así para que posee aquí. A ver aquí. Esta no es la que decía, Teba. ¿Ah? Ah, no es la que querías. No. ¿Querías otro color? Con flores rojas. Oh, sí está. Bueno, me gustó, pero tengo que ver cómo me quedo también. Pruébatelo para que lo agarres de una vez porque mañana se venden y vas a querer, ya no hay. Sí, de verdad. Si te gustó. Mi ventaja es que aquí lo tengo. Nada más me levanto de mi cama y ahí está el cuerpo. Nada más te vas a... Mientras necesito aclarar algo. Estas faldas no son circulares. Es medio circular. Si fuera circular, subiría hasta acá. Esta es media circular. Sí, la media circular es así. Todo ese huevo, Pati, cuando tú te des vueltas. Es grande. Pero estas son medias circulares. Como un cupcake. A ver, tú me dices, Débora. Eso. Cheese. Ahí está. ¿Será que necesito un café, hija? Yo no tomé café desde la mañana. Pero yo quiero que te pongas lo que te di. Te traigo tu café. Tal vez te despiertes porque es azúcar. Tal vez estás... Tal vez estás un poco bajo en azúcar. Dicen que en la mañana tomé jugo verde. En el mediodía... ¿Sabes qué? Tomé... Me hice un caldito de huevo, fíjate. Sin nada. O sea, mis ayudantes traían unas tostadas, le eché guacamole encima y agua. O sea, de cuenta que no he tomado nada dulce hoy. Yo creo que eso fue porque de repente cambiaste tu... Como que ya no... Y digeriste azúcar como los otros días. ¿Será? Es que me siento como... Pero, pero... ¿Quiere que pase que te dije? Tal vez te ayude porque tiene azúcar. De verdad, tiene que pruebe el helado usted. Trajo un helado y quiere que lo pruebe. ¿Ya tomaste la foto, verdad? Sí. Está bien linda, bonita. Bien linda. Ay, este yo tenía pensado usarlo con el tacón rojo. Siento que le daba como un toquecito, pero bueno, lo usan en su casa, sí, el rojo. Bueno. Si estuviera grande la flor, tal vez... Este... O sea, modelamos la larga, pero no la de la rodilla. Está en el maniquí también. ¿Sí? Sí. ¿Este color? Ese sí. ¿El de la rodilla? Sí. Entonces así lo subo mañana. Ok. Ok. Está bueno, pues. Entonces ahora sí vamos con los vestidos. Los vestidos son más fáciles porque nada más, pues, le pongo el vestido y ya. I'm sorry, Raquel. I'm sorry. I'm sorry. Y ahora tú crees, este creo que conecta con blanco, ¿verdad? ¿Se quiere? Ah. ¿Se quiere? ¿Ese con el rojo? ¿Ah? ¿Ese con el rojo? ¿Tú crees? No, lo va a combinar, mira. Bueno, tal vez con un rojo más bajo. O el blanco, el blanco, el blanco. Ya te digo con el blanco, yo veo que sabe de bonito. No sé por qué escuché que dijiste gris. No, dije con el blanco. Oh, ya. Sí, el blanco, sí. Este blanco me encantó. Ahora quiero así de otro escolor. Mira. Está bonita. Oye, no, ¿y si te la quedas? Ah, ¿y si me queda esta? Oye, ¿se te queda bien? ¿Se me queda? Mire, vestidos con bolsas, mi gente, para las que quieran bolsas. Se ve lindo. ¡Guau! Cuello, cuello, corazón. Cuello, corazón y bolsa, manga, prisa. Y vean, nada más. Así lo voy a poner así de cerca, para que lo aprecien. Ya. Se ve bien. Sí me encantó. O sea, sobre todo el detalle. A ver, présteme un teléfono ahí, mi amor. Para el viernes. Para el viernes. Para mañana. Haz un poquito para acá. Este, para ponerle. No, no necesitas deslaquearlo. Solo necesito ponerlo aquí, mamá. Solo para que la gente vea si tienes un teléfono, lo mete aquí adentro. Va, desapareció. No se ve que trae teléfono. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas mi, 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 mi falda jeans que compré? Ok, tenía la bolsa, pero bien pequeña. Y se queda así. Yo dije, pero si nosotros tenemos la oportunidad de ponerles una bolsa más grande. Sí. Porque yo siempre estoy pensando como de mí. Digo, si yo lo usaría, yo quiero una bolsa más grande. Y pusimos las bolsas más grandecitas, vean, se esconde el teléfono por completo. ¿Y sabes qué también ayuda? Para, por si tienes pestañas, ponerlo ahí. Sí, o si te pinta la vida, también puedes traerlo ahí. La llave, todo, todo, todo. Ya saben, mi gente, estas ya llevan bolsas. Bueno, aquí va la foto, porque creo que Débora no ha tomado la foto. Y esta, ¿cómo le hacemos con la foto? Eso, pero mira para abajo cómo hiciste hace la tita. Como abajito, como que checando tus zapatos. ¿Cómo? No, tampoco, tampoco. Es que te vi, así te vi, te vi como... Dale, me he visto así. A ver, a ver cómo. Eso. Como buscando, a ver. Como los juzgones, vean. Te miran de los pies a la cabeza así. Mira. A ver si te encuentran algo. A ver si te encuentran un pelo desordenado. ¿Se ve bien? Luego empiezan a... Ay, ese pelo. Ay. Todos le juzgan a uno. Bueno, hermoso vestido y la modelo no se diga. Gracias, querida, por levantarme los ánimos. Porque en este momento, si alguien entra y me da un buen maltrato, se me va a ir todos los ánimos. El poco ánimo que trae. No, a mí nada me quita el ánimo. Ni un buen maltrato. No, no, no. Porque... No. He aprendido a no tomar 50. La next. La next, mi gente. Vamos, vamos. Acuérdese, las de YouTube. Ay, estas miras son fablas. Si no les tome la foto. Porque ya tenemos la foto, pero no tienen bolsas las que tienen la foto. Y no quiero que la gente se confunda. Bueno, lo dejo al final. Pero de todos modos, aunque no les digas, va a ser una sorpresa muy agradable que tengas bolsas. Tal vez hay alguien que no le gusta bolsas, fíjate. Menos, sí. Es que, pues, tú sabes. A ver, díganme, si alguien aquí no le gusta con bolsas, que me pongan no en pantalla, si no les gusta. Díganme, di una vez, si alguien dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta con bolsas. Di una vez, confíjense. Díganme. Confíjense. Confíjense. Sí, mandamos a todos Estados Unidos y a Canadá. Ana Medina. Eso para contestar su pregunta. Sí, mandamos a todos los estados y a Canadá. Mira esto. Le pusimos manga sencilla. El cuello me gusta. Está bien. Me favorece. Este es un, este es el que les digo que es, yo no sé. Es, es, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Yo no sé cómo llamar este color. Nosotros pensamos que este es el burgundy. Yo, yo no veo fusia, como que muy fuerte. ¿Cómo fusia? Un rasado, rasado. Un rasado. Un rasado. No sé si se ve ahí, no sé, pero, a ver. Tú me dices. Otra. Otra pose. Otra pose. Es que no sé cómo posar, hija. O pone el pie así. Pero del otro lado. No, 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 no. Tu pie de este lado, pero tu mano metida a esta y esta, ¿no? Eso. ¿Sonríe? Ok. Ahí está. Es que yo no sé, yo no sé posar. Posando no soy buena. Yo, ¿por qué no soy modelo? Está bien. Yo no soy modelo. Ustedes posaron. Ya sé, ya sé, que tiene bolsas. ¿Cuál? Las vestidas. Sí, pues ya les dije. Ahí usted tiene mi mano. Bajo la luz para que vean bien el color. Sí, si quieres. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale. Ahí está. Sí, ese es este color. Así. Según yo, este es fuchsia. 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 Es fuchsia para mí, pero no sé, usted diga ahí lo que es para usted. Ok, va. La next. La next. ¿Qué pasó? Acabo de acordar de mi historia que escuché. De cómo se dio el nombre Firulais. Oh, ¿cómo salió? Dice que originalmente era, o sea, como son hispanos o eran mexicanos los que lo decían, pero en inglés es free of lies, o sea, libre de piojos, pero para los perros, pero se volvió Firulais, porque dice que los mexicanos nomás escuchaban porque tenían que tener sus perros limpios para traerlos con ellos. Parece que trabajar o algo así era la historia. Y les decían los americanos, free of lies, y ellos escuchaban Firulais. Y así decían, nomás miraban, parece que los preguntaban y ellos decían, yes, yes, Firulais, Firulais. Y así se dio el nombre de Firulais. Oh, no sabía eso. Qué chistoso. ¿Qué significa Firulais? Entonces realmente Firulais tiene historia también. ¿Qué significa Firulais? O sea, significa free of lies, pero como son mexicanos y algunos lo entendieron bien, o sea, se fue cambiando la palabra con el tiempo ahí. Ay, entonces ya, ya es que ustedes dicen Firulais. Firulais, ajá. Mira su Firulais. Qué chistoso. Vean este. Con bolsa. Bellezas. Mira, Débora. Bellezas. Sí, bien. Yo quiero un vestido así con poquets. Chis. ¿Con qué? ¿Quieres con poquets? Sí. Ah, chis. Ah. Ay, me están tomando fotos. Perdón, mi amor, perdón. Féctalo. Ahí está. Ok. Ok, tú me... Yo no, yo no, yo no, yo sí. Ok. Tu pie como estaba, estaba mejor. Ah, bueno. Y no metas las dos manos. Ponlo como así. Y una en la bolsa. Eso. Chis. Ahí está. ¿Se ve bien? Mira. Se ve bien. Se ve pipiris. ¿No, Esther? A Esther le hicimos manga sencilla. Gracias, mi amor. Y le pusimos la falda. Todavía me querían comprar de estas por yardas. Fíjense, yo compré todo lo que quedaba en la fábrica y ya no hay más. Ya no hay más. Está hermoso el color fuchsia. Sí, está lindo para esta temporada. Yo con el pelo recogido, va, pero si usted suelta su pelo y si tiene pelo largo, bonito, con unos accesorios, con la bolsa, se va a ver irreconocible. Se va a ver linda. Irresistible. Se va a ver muy bonita. Dice, pero ¿por qué no contestas? Me gusta como horas pide. Por mí tengo hipertensión. Alguien que me explique qué es eso. Sí, pues, que es hipertensión. ¿Qué es hipertensión, mi gente? Discúlpenme la ignorancia. Todo está bonito. Dice, gracias. Hola, amiguita hermosa. Qué bonitos vestidos. Me encantó. Las bolsitas que les pusiste. Un 10. Gracias. Vean cómo se ve la bolsa. Es que no sé si se ve ahí o no se ve. Le pusimos bolsa. No es bolsa escondida. Esta bolsa se ve. O sea, cuando usted hable con esta bolsa, la gente va a saber que usted anda con bolsa. Bueno, voy con las últimas, mi gente. Voy con las últimas. Ya me estoy despeñando de tanto ponerme, quitarme, ponerme, quitarme. María Negro, María Negro. ¡Negro, María! ¿Qué? A ver si estoy ahí está. María Negro, María Negro, 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 María. Y dicen que si no, si no puedes hacer una referencia a una película y tu amigo o tu familia o lo que sea no te agarra el onda, no son amigos de verdad. Sí, fíjate. Así hago con mis ayudantes a veces. No, siento que no puedo explicar bien lo que quiero. Siento que no puedo explicar bien lo que quiero, pero me agarra la onda. Y yo digo, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Y dicen, sí, ya sabemos. O sea, creo que hasta la gente aquí a veces... Dice, a eso, a esa cosa del que hace, hush, hush, eso pues... Así, así me dijo tu papi. Así me dijo tu papi. Pero, espérame, no. ¿Sabes qué me acuerdo? Ay, no, eso se ve fe. A ver, a ver. ¿Sabes quién es esa foto? Rebeca. Así me dijo mi esposo ayer o ayer. Es que me quería decir algo, como estaba emocionado, me hace así como... Y le digo, pero no dijiste nada. Pero claro, con eso quise decirlo. ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando le dijiste a Roca, Rebeca, ve, tráeme este... Eso, pues. Y nunca le dije... Rebeca, tráeme eso... Ah, eso, tú y eso. Pero no me dijiste que quieres que te traigan. Eso, aquello que está sobre la otra cosa. ¿Cuál? Ahí está. Perfecto. Ya. Estas flores, ya sé que ustedes las aman. Amo las flores. ¡No! Se ve enorme. Se ve feo. No, eso no me gusta. Ve, 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 a mí me da miedo. Me da miedo. No estáis. Mami, miren, bueno. No les voy a enseñar a ellos, ¿verdad? Pero te voy a seguir a ti. Mientras va por lesión nomás la gente. No. Se va por emocionando. Y le va por a todos. ¡Ay no! ¡Venme! Se van a ver locas ustedes. Se van a ver. ¡Se ve que no tengo! ¡Ah! Se ve que aquí también tiene mi cara. Solo la rinquera. La última foto Aquí para nuestra gente Para nuestra gente que dice No quiero largo, quiero a la rodilla Pues ahí está Largo y a la rodilla para todos los gustos Para que nadie se me queje Es presión alta Se siente mareos Muy feo Ahora si ya Si ya puedes ir despegando Te traigo, te traigo Ok, te traigo Para que lo pruebe de una vez Ok, ya Ori es Ori Es su origen es de Japón Pero se cruzó con el americano Porque originalmente es frijoladrento Y es calentito Pero como que se juntó con cultura americana Pero es igual la forma y la técnica Nomás que se da Pero es helado Vamos a probar pues Débora Fala tiene trajo un helado Es que quiere que pruebe ese helado Y pues lo vamos a probar Vamos a sufrir Este Les iba a decir algo Se me fue lo que les iba a decir No sé qué le iba a decir Lucen más con zapatillas Jeje La ropa larga Luce más con zapatillas Ok Pues ahora sí que estoy solo lo modelo Así como con las cosas que tengo Pues usted lo usa con lo que usted quiere ¿Cuál sabor quieres probar? ¿O quieres probar uno de cada uno? ¿De galletas o de fresa? Bueno, uno de cada uno Y vemos qué tal sabe A ver, a ver ¿No les enseño así? Los monstruos se ve así Son bolitas Se llaman mochi Mochi Vamos a probar Vamos a probar Raquelita Mamita Pon esos zapatos en su lugar Y con las mis aretes también por favor Gracias mi amor Muchas gracias Me encanta eso Sí mami Ah, me encanta Con gusto Mi mami Hermosa En un prendedor de la crema Eso, eso me gusta Órale Ay, se ve blanco Es como la versión Con esa de rellenitos Parece carne moída Será que eso me levanta el ánimo Porque estoy Sí, se arregla Parece marimero Tocala Está como que suave Pero no traigo La adentro No, no, no Se la da Se la da A mí me gusta No sé A primera Se funciona un poquito raro O sea, un poquito raro Pero está delicioso ¿Por qué te dije? No sé por qué sería Pero yo se lo quiero saber Estoy como así Como que viendo Si te gusta o no te gusta ¿Está rico? Si lo como más De unas veces Está rico No está mal No está bien Es como rellenito Pero de helado Sí Lo recomendamos Le pueden ir a ganar en Kroger Si nos pagara Kroger ¿Sabes qué? Lo de afuera es como papel de arroz Sí Es hecho de arroz Está bueno Este es de blanquito Este sí parece Como de compasio Está rico ¿Quién te enseñó esto? Yo Yo lo encontré Yo lo encontré Yo lo encontré Huele como masa de católico Es que no se gusta No se gusta No se gusta Chichos Pero por favor Ese es Ese es Huele a masa Huele a masa ¿Ese huele a masa? ¿Quieres? Agárrense que voy a hacer vigilia aquí Ustedes miran el helado Me activo Entonces alguien va a cantar Alguien va a predicar Bueno, yo agarro los mismos Nos van a criticar Es broma Es broma No es broma No es broma El que entiende Dijera El que tengo oídos Hoy Este es de galleta Es como de oreos Yo también voy a probar este El otro me gustó Ay, huele a masa Lo volvería a comer Y lo vendería ¿Sí? Mmm ¡Eso está rico! Ay, perdón Está rico ¿Te gustó más el de presa? Me gustó más el de presa ¿Quieres el de? ¿Me quedan? Esas son bolitas ¿No ves que me aferro a mi talla, Débora? Se rían mis ayudantes cuando les dije Es que es mol Hermana, pruebe su media No ve que estoy aferrada a mi talla Así como estoy aferrada en Cristo Así estoy aferrada a mi talla Nadie me baja del es mol Yo soy es mol Lo que a mí me gusta mucho Es que la presa Es que la manera que quieres comer Es como Gummy Mira Como Gummy Está bueno Pero Definitivamente el otro Ah, fresa Sabía que le iba a gustar Yo probé la fresa O si hubiera de mango Uy, estaría perfecto para mí Mami sería así Hum, hum, hum Yo voy a dar esto No, no come esto Ya son todos de nieve Se ve rico Esto es una bolita Pero se ve bueno mi gente Está rico Es como Es como una bola de hielo Pero rosado Dice Te vas a engordar mucho Se va a tragar sus dientes falsos Dice ¿Por qué siempre dice Son dientes falsos? Estos no son dientes falsos Él trae el martillo A ver, háganla Trae el martillo A ver si lo aflojamos A ver ¿Cuál era el que te faltó de niña? A ver cuál es Enséñame ¿Por qué dicen eso? ¿Se ve que es diente falso? No es un cumplido No es diente falso Es de verdad Esto es de verdad Aquí no hay nada falso Lo único falso son mis pestañas Pero me los arranco Le tengo los de verdad abajo Me acuerdo que dice Le dijeron a una señora Es tu pelo Dice Sí, lo compré a ella Y como dijo alguien en el avión El que puede El que puede, puede Bueno, fíjate que cuando subimos Ya es que Cuando subimos en el avión Están de la primera clase Y pues está más cómodo Y todo Y había una señora Que se quedaba viendo Así como Como que Queriendo estar ahí, ¿no? Y pero Hasta atrás le tocaba Y dice el señor No, mija El que puede, puede Dice Y le digo yo ¿Cómo que no vamos En el mismo avión? Le digo yo No por ser primera clase Van a llegar antes Vamos, vamos a jalar El mismo aire Le digo yo Pues a nosotros No nos importa Que sea primera clase O última clase La diferencia es que Esos son Haciendo más grandes Y el de nosotros Es chiquito Pero somos chiquitos O sea, no somos gente grande Se nos hace de primera clase No voy en burro Voy en avión Aunque sea hasta atrás Voy en avión Eso es lo que cuenta Rolando Son Pues que hay que arreglarlos Porque están horribles Nel 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 No, mamá Ya no No, ya no No, ya no Lo voy a guardar Guárdalo ¿Qué le podría decir a esa persona Que dice Que están horribles Que mis dientes están feos Que hay que arreglarlos En primer lugar Mis dientes no están horribles Están bonitos Son hermosos dientes de leche Hermosos dientes de leche En segundo lugar No, no he pensado arreglarme los dientes Fíjense La verdad que no Hacerme algo en mi cara hermosa Nada Estoy bien Sí, entonces sí es aprobado por ver El pink Está rico, ¿verdad? Los dos están ricos ¿Qué le dirías a esa gente Que dice que los dientes están feos? Las voy a poner en aprieto a ustedes Si a ti te dijeron Raquel, tus dientes están horribles A ver, ¿qué te dirías? No puedo Hacer algo Pues No sé Yo diría Todos tenemos diferentes dientes O son grandes O chiquitos O son flojos O no O chimuelos Chimuelos Algún chimuelo por ahí Diría, a ver Me gustaría tus dientes ¿Qué dirías tú, Débora? ¿Qué dirías tú? No sé cómo huesos humanos Te pueden afectar Son huesos Al final no mueras Se te van a quedar Por eso hay dientes En los esqueletos Sí Eso sí De verdad que sí Los dientes son los que ¿Se pierden los dientes? No, es hueso De verdad Los primeros son de leche Por eso se caen Pero los segundos son de hueso Así que si lo pierdes Bye, bye diente Por eso nunca deberías ¿Qué? No le haga caso a la gente Si es el mismo Si es el mismo Ay, ¿a usted qué le pasa? Usted necesita Yo lo que necesito es amor Necesito amor Al que le pusiera en la oficina En la cárcel Le dijo No, no necesito Yo lo que necesito es amor Entonces vamos a decirle a ese Señor Lo amamos Padre santo Dice yo les diría Que se les quite Lo envidioso No, yo este Yo simplemente No es pocina No es pocina Porque o sea No me puedo rebajar Al nivel de alguien Que está pensando En los dientes ¿Me entienden? No es algo como Que pueda cambiar Mi vida O sea No agrega valor A mi vida Y hay que tener cuidado Con lo que uno dice Porque había un señor Que sabría famoso Que decía Que Dios no existe Que vendía libros de eso Que dice Dios no existe ¿Y sabes cómo murió? Cáncer de la garganta Y como que Dios dijo Como que dice Cállate ¿No? Wow Interesante Ahorita que estamos hablando Yo quisiera tener Sus dientes Verito Pero yo les diría Que envidian tus dientes Es que eres bella Dice Gracias mis amadas Sí O sea No ya Ya eso ya no me afecta Que diga Que dientes feos Pero ¿saben qué? Se la han agarrado Contra mis dientes Desde que Desde que empecé A hacer videos No mira Desde que empecé A hacer videos Siempre me han dicho Eso fíjate Yo no sé por qué Que tus dientes Están feos Que tus dientes Están ruidos Desde que empecé A hacer videos ¿De verdad? Sí Sí Porque esos dientes No se meten Con tu comida Así que por eso Les van bien Este No sé No sé que hagan Agarrado contra eso Pero pues yo Nunca me los voy a arreglar O sea Si se me cae uno Y se me enchueca Pues quizás Pero no Yo no la arreglaría A mis dientes Yo estoy bien Yo estoy bien así Bueno Sí lo amamos Hay quien es pretendente Y eso lo que Lo amamos señor Para que no esté aquí De envidioso Me acuerdo un chiste Que vi Donde Donde había ¿Cómo se dice? ¿Sabes cómo te estoy diciendo Que te Diciste que no te iba a bajar El nivel De los que te mide De ventas? Me acuerdo un chiste Que vi Bueno no un chiste Pero un video Donde había una mujer Y dijo Alguien le tiene que dar Alguien le tiene que dar Un trofeo A un ¿Cómo se dice? Un A un chimuelo No Un premio Un premio Alguien le tiene que dar Un premio Alguien le tiene un premio Un trofeo Porque mi una mujer Dijo Acabas de perder Un ¿Cómo se dice? Un cliente Y luego la mujer Dijo Como decir Como la gente Quiere que reaccionemos Cuando dicen Acabas de perder Un cliente ¡No! No Ya 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 te entendí A veces así me dicen Antes yo te seguía Porque eres un humilde Y antes ya no te sigo ¿Qué puedo decir? No pues No Que dice por favor No Como es A la fuerza Ni los zapatos Dicen No Yo nunca le ruego A nadie que se quede Yo siempre digo El que quiere estar Va a estar Y el que no Pues no No hay problema Dios trae otro No hay problema A mi no me gusta Rogar a nadie Yo no soy rogona Ni de las cosas Que yo hago No soy rogona Si dicen Mira ya no puedo ¡Ay! Cuidado mamá Cuidado Cuidado Si me dicen Yo no puedo Mira La luz Se me acaba Que los Si me dicen Ya no puedo Ok está bien No no Rogar a nadie No No nunca jamás Yo quiero Ay hay otra cosa Que no mostramos Raquel ¿Qué? Las Los Los del pelo Las Las Los Los pañuelos Otra vez Los pañuelos Los chiquitos pañuelos Que están en la bolsa Que yo compré unos para vender Los que están en la bolsa Débora ¿Dónde están esos paquetes? Débora ¿Dónde están esos paquetes? Mira dice Es que cuando se ríe Se ve mal Soy dentista Necesito pinte ¿Dónde están las Los pañuelos? Ahí están en la silla Los pañuelos Los pañuelos Los pañuelos que compramos Sí tráelo Tráelo Te amamos Lo amamos Señor Lo amamos Lo amamos Tráeme todos los colores Raquel Para que vean aquí los colores que tenemos Berito ¿Por qué la gente dice que su hermana la necesita ayuda? No sé por qué Ah mire No sé por qué Yo no sé qué dijo ella en las redes sociales Porque hay que tener mucho cuidado Qué se dice aquí La gente Pues la gente lo toma en serio No sé No sé qué dijo ella Alguien me está diciendo que necesita ayuda Todos necesitamos ayuda mi gente Yo necesito ayuda El lunes me van a venir a cortar lo de mis árboles Y son miles de dólares Que se están viviendo ahí Es un poquito chistoso No Para las que quieren los pañueletas Tráeme todos los colores Aquí están Ok Mire Aquí hay este color Este sí es como fuchsia ¿Verdad mamá? Morado Como un moradito Sí No Ese sí es fuchsia Ese es fuchsia Tómele foto Aquí tengo este colorcito Estos son de los pequeños Para aquellas que Para viene 15 de septiembre Y lo que sea Quieren usar uno Aquí está Y tengo este color también No tomé la foto Pero usted Aquí está viendo el video ¿Cómo le va? Dice Gracias a Dios Muy bien mamita Quien me haya preguntado ahí No me siento al 100 No estoy enferma Lo que tengo yo es cansancio Es cansancio Porque Hemos estado trabajando La verdad que duro Y con tantos viajes Que hacemos Este pues Sí Sí cansa Sí agota Agota Pero No nos quejamos Este es un morado ¿No? Quien quiere el morado Mi gente Clic clic en pantalla Y me llama mañana Y dice Pero yo quiero El pañuelito morado ¿Ok? Ahí está Se ven lindo Todos los colores Se ven lindo Yo prefiero este Es como su pieza A mí me encanta ¿Sí? Este es celeste Lo agarraste verde ¿Sí? Sí A ordené verde Chéquenlo Si hay más Yo me acuerdo Que ordené verde Yo me acuerdo Que ordené verde Oh Hay un amarillo Atráetela Amarillo Este es un celeste Le saludo de Colombia Así querida O María Yo sé que si usted Me saluda de Colombia De Cucutá Ya sea Donde vive usted El azulito ¿Ok? Así para que usted Ande bien chapina Bien chapina O bien latina Me encantaron Pero amo tus videos Vivian Batten Gracias querida Gracias Contesta mi whatsapp Ay Dios mío Ay Tenía una cita Con alguien Se me fue Ay Dios mío A ver si recupero Esa cita Alguien me iba a llamar Pero se me fue Se me fue mi gente Es que ando corriendo Con lo del congreso También mi gente Acuérdense Ya se acerca Lo del congreso Y apenas voy a hacer Mi lista Me toca cantar La otra semana También Ay Padre Santo Ahorita me faltan días Días es lo que me falta Hay gente que dice Ay Me sobra tiempo No sé qué hacer Me aburro Y yo Ay necesito días extras No me alcanzan los días Vean este amarillo Mira Débora Cuál Todos se ven lindos Y me gusta Todos se ven lindos A mí me encantó este Mira a mí me encantó este Este es hermoso Si te gusta Este es hermoso Si No Yo ordené verde mamá ¿No viste el verde ahí? Ah O no me mandaron el verde Porque yo recuerdo Que ordené verde La persona que se burló De sus dientes Creo que él sí Sí lo siente feos Y apestosos ¿Cómo es lo del congreso? Este va a ser ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es el abril 22 De 8 a 9 de la mañana Vamos a tener un tiempo libre Para tomar café Si usted quiere llegar Y comerse un panito con café Arrancamos a las 9 en punto Y si usted ya tomó café por ahí Y nada más quiere venir Exactamente a la hora De que empiece el congreso El congreso empieza A las 9 de la noche Hasta las 10 de la noche Ajá Vamos a dar almuerzo Vamos a dar cena No les puedo dar detalles Porque son sorpresas Para las que van a venir ¿Ok? Bueno si alguien desea venir Todavía tenemos asientos disponibles Usted puede mandar un mensaje Al 777-285304 Pero no hoy ni mañana Hasta el lunes Porque mañana vamos a vender Y se me va a mezclar todo Escríbeme su mensaje Hasta el lunes ¿Ok? Para las que estén interesadas En el congreso Hasta el lunes Aquí está este otro color Mi gente Como un azul ¿Cómo se dice? Con y Vargas Si quiere Llámele a mi hermana Llámele a ella Ahí ella publicó Su número de teléfono Llámele a ella ¿Ok? Llámele Échale una llamada Con eso Listo Usted se queda tranquila Llámele No No se preocupe ¿Ok? Ya Ok Este es el otro color Este color es un Ah Este es como el azul rey Sí El azul rey Es como el azul rey Sabía que era el azul rey Yo decía azul roll Roll por algo así Pero es azul rey Es como el color del pavo rey Marisela si puso atención en la plática Gracias querida A mi me gusta la gente entendida Que cuando alguien les explica Entiende Me gusta Me gusta Gracias querida Gracias Usted se puso atención Listo Este es el otro color mi gente Nada más clic clic Y mañana me dice Quiero un pañuelito chiquito Bueno Son pequeños No son de los grandes Porque yo me compré un pequeño la otra vez Y me gustó como me quedó Y yo dije Bueno como que supongo que a las demás les coco Está así No sé Bueno Marquen mañana Dice a las 9 de la mañana Dice creo que a esa hora tienes Sí mi gente Mañana tendemos Bueno Creo que es todo por hoy Mi gente bonita Hermosa Guapa Este Estoy muy contenta de poder decirles que Hemos tenido una semana Espérenme un gancho mamá No sé dónde dejé el mío Hemos tenido una semana bien No sé si decir fructífera Este Muy muy bueno Hemos trabajado bastante Yo me he propuesto trabajar en esta vida Mientras tenga salud Mientras tenga energía Mientras tengo gente que me compre No desperdicio Ni un día Estoy de verdad Que full 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 Porque me di cuenta Que cuando yo trabajo Hay entrada Hay dinero El día que yo no trabaje Obviamente no hay dinero Y yo aprendí a ser una mujer independiente Yo no dependo de mi esposo No dependo de nadie Claro que dependo de Dios De sus bendiciones Y las fuerzas que me da Pero ahí yo no dependo absolutamente de nadie Desde el día que aprendí Me di cuenta que en este país Si se puede ganar dinero Si hay dinero Si trabajamos Desde ahí mi gente Le he echado ganas Hasta el día de hoy Hasta que Dios me permita Hasta que Dios me dé fuerza Trabajaré Trabajaré Trato de tener un balance En mi vida Estar con mi familia Estar en el ministerio Ayer que vino mi amigo Alfredo Él estaba comentando eso a él Le dije Sabes que para mí es doble reto Le dije Es muy difícil Llevar un negocio adelante Y tener un ministerio Le dije Porque el ministerio requiere 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 energía Requiere tiempo En tres semanas Si En tres semanas Vamos a ir para Casher A Norte Carolina ¿Verdad mi hija? N.C. es Norte Carolina Sí Vamos para Norte Carolina Me va a tocar ministrar allá Tengo que ensayar Cuando me toca ministrar en un lugar Me toca predicar Me toca doble trabajo Estudiar lo que yo voy a compartir Ensayar las canciones Porque en todos los lugares Por ejemplo Por ejemplo Cuando fuimos a California El tema fue evangelístico Entonces tenía que buscar Las canciones evangelísticas Ahorita que fuimos a A Liberal Kansas El tema es familiar Tenía que buscar algo familiar Esta vez que vamos para Carolina Es una noche de adoración Son otras canciones Entonces no puedo cantar Las mismas canciones En todos los eventos Tengo que ensayar Tengo que estudiar Tengo que asegurar Tener material Para mis trabajadoras O sea Y tengo mis hijas No es fácil Mi gente Pero saben que Sí se puede Echémosle ganas Para todas las mujeres Que me miran también Que son emprendedoras Que tal vez a veces Se cansan Esta tarde Antes de entrar con ustedes Las que están aquí Desde hace rato Lo entienden Entré de verdad Con mi energía Hasta el piso Yo creo que sí Me ayudó ese helado Tú Me faltaba azúcar Necesitaba azúcar Entré con la energía Porque cené Y me senté Como que me cayó Un cansancio tremendo Yo dije Esto no es flojera Esto es cansancio Porque todos los días Trabajando Levantándome temprano No me puedo dar el lujo De levantarme tarde Porque tengo una responsabilidad Bueno yo me siento Como responsable De echarle ganas En esta vida Definitivamente Entonces Me estaba hablando Dos mujeres Con las que hablé hoy Que estaban hablando De costura De una de ellas Me dijo Yo intenté hacer un vestido Un mes Y me quedé Como que ya no quiero Le dije Mira Yo le dije Yo la semana pasada Eché a perder Tres faldas Queriendo ponerle bolsas Pero sí lo logramos Le dije Estas ya traen bolsas Ya de ahora en adelante Todo lo que vamos a vender Va a llevar bolsas Para el día de mañana Algunas prendas No va a tener bolsas Las que salieron La semana pasada Que a veces me queda Un humor Un XL De esas no Pero las que yo modelé Hoy todas van a tener bolsas Entonces le dije Mira yo eché a perder Tres faldas Le dije yo Intentando poner las bolsas Pero hasta que me salió Y saben que Me senté a ver A una señora No sé si estás Présteme otro teléfono La voy a recomendar aquí Porque ella da el tutorial De cómo poner bolsas Ella no habla español Ella habla portugués Pero no importa Aunque yo no entiendo Su lenguaje de ella Yo lo que quería ver Era cómo hizo en la máquina ¿Verdad? Para ustedes Mi esposa le dio risa La otra vez Estaba yo mirando A una India Haciendo videos No sé qué decía Dice mi esposa Pero tú no entiendes eso No le estoy poniendo atención Lo que ella dice Yo estoy viendo lo que hace Y le digo yo Yo lo que quiero aprender Es lo que hace No lo que ella dice Dice ok está bien Entonces este Para todas las que me dicen Ella es que yo quiero Pero no puedo Miren hay gente que Sabe enseñar en YouTube Porque sabe de medida Le explica muy bien Vamos a ver Si la encuentro Se la voy a recomendar Cómo poner Bolsas A ver si la encuentro Porque Salen un montón de gente Ah sí A ver Aquí está ella Y Para que ustedes vean Yo hice igual El mismo color Que ella hizo Porque me encantó Dije Se ve linda Ella se llama Adenice Roupas Dice Porque es Es portugués Les voy a poner la foto De ella Miren Aquí está Hasta hice la falda Igualita que el de ella Ahí está Está con una blusa verde Yo no sé Ni quién es ella O si algún día Mira este video Silbero Gómez La recomendó Ella se llama Adenice Usted solo pone Cómo poner bolsas Y listo Y me salió Ahí está Mira Tan linda Tan paciente Enseñando El paso a paso La verdad Es que a mí me Me encantó Este Fue muy bueno Para mí De ahí aprendí A hacer las bolsas Entonces Esta señora Me estaba diciendo Es que Berito Para mí es bien difícil Le dije Que usted cree Que para mí Ha sido fácil Le dije Para mí ha sido difícil También He estado Arreglando mis moldes Porque el molde Original que me hizo La maestra Lo tuve que arreglar Porque sentí Que me quedó grande Este Traté de Arreglar mangas Otra vez Los lados A esmerarme Y todo Entonces Para las que están aquí Que también me dicen Pero es que yo Me canso Es que no me sale Me frustro Bueno Todas nos frustramos Pero yo siempre digo Lo mismo Echemosle ganas O sea Una y otra Hola querida Jackie ¿Cómo está? Ya mire que está Cayó granizo En California Ustedes Estaba mirando Los videos Que cayó granizo En California Que barbaridad Este Entonces Así es mi gente Echale ganas Al trabajo Porque si Si hay trabajo Si hay trabajo Encontrando lo que Amamos hacer Si Tal vez lo suyo No es costura Tal vez lo suyo Es cocina Pues échale ganas A mi me ha gustado La cocina Y ustedes lo saben Le eché ganas Todo el tiempo Que yo me tocaba Trabajar y madrugar Le eché ganas Estoy con mi costura Ahorita le estoy Echando ganas No soy una mujer Perezosa No soy una mujer Que dice Mañana lo hago No, no lo hago Hoy Anoche mi gente Me dormía a las 12 O a la 1 de la mañana Estaba limpiando En mi cocina Trapeando Todavía de ahorita Se bañó No sé Yo todavía Me quedé trapeando Con decirles Que ya el trapeador No lo saqué afuera Porque dije Ya es demasiado Noche Ya me da cosa Salida afuera Dejé el trapeador Dos horas Dentro del lavatrán Que me da cosa Salida afuera Y era demasiado tarde Entonces Si se puede Mi gente Usted quiere dinero Trabaje Usted quiere dinero Trabaje Usted quiere salir adelante Trabaje Porque en verdad Nadie se va a preocupar Con nosotros Nosotros tenemos Que echarle ganas Y si tenemos hijos Tenemos una gran responsabilidad Sobre nuestros hombros Hasta eso modelamos Con nuestros hijos Ellos ven que nosotros Somos gente chapa Adelante Gente trabajadora Nuestros hijos Van a querer hacerlo también Si Así que Trabajar en equipo En su casa Con su familia Con su esposo Usted aporta Su esposo aporta Sus hijos aportan Van a ser una familia Libre de deudas Cuando todos Aprendamos a aportar En la casa Vamos a ser una familia Tal vez no rígamos Chicos ni millonarios Pero si nos podemos Dar el gusto De ir a echaros Una buena cena Se le antoja Comprar unos buenos zapatos Se los va a comprar Porque usted se echa Para adelante Ok mi gente Bueno No vi tus vestidos No puedo comprar No puedo comprar Porque estoy en México Ay disculpen Mis amadas Tengo mucha gente Que me quiere comprar Que está fuera De Estados Unidos Y pues disculpe Que yo pues no puedo Hacer envíos hasta allá Solamente a Estados Unidos Y hasta Canadá también Sí y sí que trabaja mucho Mi querida Vero Yo la he visto Y sí mis respetos Gracias querida Lorena Hasta cuando vino Nelson Acá a ustedes Le dije Mira Nelson Disculpame vos Digo que yo no puedo Andar para arriba Para abajo contigo Le dije Pero yo tengo trabajo Me dice No yo también voy a trabajar Me dice Además si me prestas Una mesa y una silla Allá enfrente de mi casa Se puso a dar clases de canto Ya saben que eso Es su trabajo de él Estaba allá entrenando Yo aquí trabajando Le dije Mira Más rapidín Le digo yo Que da las 12 Vamos vamos a comprar Algo de comer Y le agarraba Un sudamercito O algo así rapidito Digo Porque que estoy trabajando Y sí tal vez Hay gente que lo ve mal Eso como Solo trabajo Solo trabajo Solo trabajo Porque antes Solo desperdiciaba mi tiempo Antes solo era perder tiempo Perder tiempo Perder tiempo Pero me di cuenta Que eso no me traía Nada bueno O sea cuando necesitaba algo Andaba pidiendo dinero prestado Porque no tenía dinero Entienden Pero ya después dije No Me di cuenta que sí Mis manos pueden ser útiles Mi gente Hasta eso le pedí a Dios Dame ideas Dame ideas Padre ¿Qué puedo hacer? Y Dios es bueno Dios nos abre camino Nos abre puertas Nos da esas ideas Nos pone gente En nuestro camino Que podría ayudarnos Que podría darnos una idea Así que Ánimo mi gente No se me desesperen Está entrando el tiempo bueno Ya entró marzo Esto es la temporada buena Para buscar trabajo Para arrancar a hacer algo nuevo Este es el tiempo bueno Si usted desperdicia Hasta el tiempo de frío Ya va bajando el trabajo Pero este es el tiempo bueno Aunque Ya está llegando el polen No sé cómo es donde ustedes Pero el polen Daña un poco Como que nos da Como No hay gripe Pero algo nos da el polen Ustedes No, no Eso no lo tengo que estar diciendo En las cuatro Vientos Que oro Eso es en la mañana Eso no es a esta hora En la mañana Obviamente en la noche Oramos juntos Como familia Antes de dormir Eso Eso no lo tenemos que decir Lo tenemos que vivir La oración no se dice Yo oro Yo oro No, no, no Se vive Y eso es algo que yo A veces no lo digo aquí Como ¿Por qué tendría que decirles Que oro? Yo solo sé que tengo que orar Debo orar Porque eso es mi alimento espiritual Eso me mantiene en pie Eso me mantiene fuerte En mi fe La oración Si no hay oración Pues Uno vive Tiene una vida seco espiritual Y creo que se ve Una persona Que tiene una vida espiritual Así raquítico Luego Luego se ve Es gente negativa Es gente odiosa Gente que todo le cae mal Gente que dice Todo me sale mal ¿Por qué? Porque no tienen una vida de oración No tienen una vida con Dios Y pues se ve Se ve Dice Con tanto dinero Que has hecho Ya mándate a hacer Una imagen de sonrisa Dice Vaya que lo necesitas Chapinita preciosa Edith Jovel No No Sabe por qué Porque Hay otras cosas Que ocupan mi dinero No Mi imagen está muy bien Estoy hermosa Estoy guapa Yo me amo como soy Es más Vamos a hacer una cosa Antes de seguir platicando Con ustedes Mis amores Se tienen que dormir Porque ya es tarde Si quieren Oramos Dino a veces Antes que se van a dormir Las chiquitas Tienen que dormir Vénganse mis amores Vamos a orar Antes de que yo a casa Casi te queda mamá Casi te queda Mírala Mira Otro Un poquito Otro esfuerzo más Ahorita seguimos Platicando ¿Ok? Deme un momento Porque papi va a llegar Porque papi va a llegar tarde Está ensayando No va a llegar ahorita Gracias señor Por esta noche Bienvenidos a su nombre Gracias por ver Pudimos vivir este día Señor Para tu bendición Para tu corazón Segura Señor Nuestro sueño Que nos transformemos Señor Que sangre Estacambien alrededor De esta casa Señor De esta familia Estamos en tus manos Señor Que bendecimos Que esta casa Esté debajo de tu Poderoso Dios Toda maldición De que de mi No sea rechazado Por tu presencia En el nombre de Jesús Señor Te damos la gloria La honra Señor Porque este día Viva su mano Poderosa Este día Nos cuidamos Que hoy Nos fuiste trabajo Nos fuiste alimento Señor Gracias Porque las personas Regresaron bien a casa Te pido que mañana Nos veamos a la escuela Con bien Señor Con paz Y con espíritu Porque tú eres bueno Con nosotros Somos salvados Y guardados Cada mañana Como dice tu palabra Y eso es nuestra comunidad De que nos guarde Eso es nuestra fe de todos los días Que nos guste Nada ni nadie Nos puede arrebatar Señor Porque tú estás Con nosotros Porque tu presencia Señor Estará con nosotros Te adoramos En el nombre de Jesús Que tú Permítanos Señor Nos fallar Y ayúdanos Fortalecen Nuestra vida Señor En el nombre de Jesús Te daré Guarda nuestro sueño Padre Si esas trompetas Suenan hoy Nos damos contigo En tu nombre Señor Que puedas Tiremos allá arriba Contigo Toda gloria Y honra Sea tu nombre Señor En el nombre De bendición Señor Te mereces Toda gloria Señor Te amamos Señor Bendito sea Señor Bendición A tu nombre Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Bye mi amor Bye mi amor Muchas gracias Bye mi amor Bye mi amor Bye mi amor ¿Tú te vas a esperar? Sí Ok Ustedes dos chiquilinas Se duerven Ok ¿Puedes decirle a papi Que le dije Sí le voy a decir? Sí le voy a decir Le voy a dar su recado Su beso Ok Bueno 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 Mi gente Aquí siguen ustedes Y espero que hayan orado Con nosotros No hay nada más bonito Que orar antes de dormir Así ningún demonio Puede venir a testorar Nuestro sueño Nada nos puede venir a atacar Porque dormimos en paz Como dice el salmista Y claro Dándole gracias a Dios Porque todos los días Es un milagro De verdad En la mañana Estábamos compartiendo Eso con ustedes Es un milagro Ver, oír, escuchar Caminar, platicar De hecho sentir Wow Comer Me estaba contando ¿Quién? ¿Quién me estaba contando esto? A ver Esmeralda ¿O quién me contó? Dice que hay una muchacha Que ella nunca ha probado comida Porque dice que no puede tragar O sea, ella le dan alimento En otras vías Yo me quedé Es en serio Dice que le hicieron una entrevista Y dije Wow Tremendo Bueno No vamos a retocar Retomar donde estábamos ¿Verdad? Este La persona que dijo que Que tenía que invertir En mi imagen Porque con tanto dinero Que gano Este No, no vamos a hablar de eso Porque no No No, no No tiene caso ¿Verdad mi gente? No tiene caso Lo único que les puedo decir Y crees que Echémosle para adelante Este Trabajar Amar a Dios Sobre todas las cosas Amar nuestra familia Amar nuestra vida Porque eso es lo que le da sentido A nuestra vida Sin Dios En nuestra vida No No tiene chiste Vivir De verdad Vivir una vida sin Dios Este Vivir una vida solo Es Es batallar solo Es pelear solo Lo quieres usar En mi cuarto Una vida sin Dios Es Es llorar Solo Pero una vida con Dios Tú lloras Y te consuela Y te da fuerza Una vida con Dios Te hace ver Tu futuro Brillante Una vida sin Dios La gente se quiere matar Una vida sin Dios La gente no tiene esperanza Pero una vida con Dios Tú dices Lo que estoy viviendo Es temporal Dios tiene algo más grande Para mí Tú tienes visión Tú tienes meta Cuando Dios está en tu vida Tú puedes ver la vida Con otros ojos Tú ves la vida Con los ojos de la fe Y no ves la vida Como lo ve la demás gente Porque tú Tienes como una larga vista Ustedes han tenido La oportunidad De ver con una larga vista En tu ojo natural Dices Uy se ve Es más Ni lo veo ¿Verdad? Tú pones esa larga vista Y dices Wow Qué cerca se ve Esa montaña Qué cerca Bueno hágate cuenta Que cuando tenemos a Dios En nuestra vida Es como tener esos lentes así Usted dice Veo la vida De una manera diferente Y no la veo Como la demás gente La ve Tú dices Hay esperanza para mí Hay esperanza para mi familia Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Yo sé que Dios está conmigo Él me va a dar las fuerzas Para seguir adelante Se los hablo desde mi corazón Desde mis experiencias Hay momentos que he querido Tirar la toalla No solo en mi negocio Sino en otras áreas de mi vida A veces he dicho Ay no, no Ya no, ya no Pero como que En el momento que uno dice Ya no voy a seguir Llega una luz de esperanza Alguien me habla Alguien me llama Una ocasión Nunca Nunca lo voy a olvidar Estaba yo muy mal Como se dice No físicamente Sino emocionalmente Estaba yo muy mal Me acuerdo que me llamó Un hermano No sé quién es No me acuerdo de su nombre Pero él me llamó Y me dijo Hermana Vero Yo la llamo Dijo Para orar por usted Porque dice El Señor me dijo Que usted está pasando Algo difícil Y yo no tengo palabras Que decirle Voy a orar por usted Nunca se me va a olvidar En la esquina De mi cuarto Ya no Ya no terminé De contestarle Simplemente Deje que él Orara por mí No sé dónde Me llamó ese hombre Pero ese hombre No era cualquier hombre Yo sé que era Un hombre de Dios Porque No todos los hombres Escuchan la voz de Dios No todas las mujeres Escuchan la voz de Dios Ese hombre Oró por mí Le dijo Señor Dale fuerza a tu sierva Levántala En el nombre de Jesús Me empezó a decir Unas cosas tan lindas Y yo le dije No sé quién es usted Gracias por haberme llamado Le dije yo Muchas gracias Porque esta palabra La necesitaba Me dijo Dios te bendiga Hermana Solo para eso te llamé Cuídate mucho O a lo mejor fue un ángel No lo sé Estaba escuchando Una prédica De Bishop Rudy Gracia Caminando con ángeles Esa prédica Está tremendo Caminando con ángeles Wow Es más Ustedes tienen la oportunidad De ir a buscarlo Búsquenlo Está en YouTube Es El pastor Bishop Rudy Gracia Ahí dice el título Caminando con ángeles Wow Hasta ahorita Que estoy pensando Porque Nunca más me ha vuelto A llamar A lo mejor fue un ángel Que Dios me Me mandó No sé También una salvadoreña Me llamó Desde El Salvador Válgame la redondancia Casi ese mismo tiempo Estaba cruzando No sé yo Tal vez me atrevo a decir Que estaba cruzando Un desierto Estaba mal Estaba mal Ella también me llamó Me llamó en la mañana Me dijo Hermanita Vero Me dijo Quiero orar por usted Yo nunca lo dije En mis videos Que estaba cruzando Un desierto Nunca lo dije Ustedes nunca se dieron cuenta Porque yo siempre Estaba bien Pero en mi corazón Estaba pasando algo Muy fuerte Y oró por mí también Y me dijo Solo para eso Te llamaba Te voy a dejar Hermana Dios te bendiga Y yo ya nunca más Sé nada de esa mujer También Dos personas Hay una en Kenton Me llamó Pero me contó Un sueño Y me dijo Tal y tal Como estaban pasando Las cosas Y le dije Gracias por contarme Tu sueño Después de eso Siento que tuve Un encuentro con Dios En mi carro Siento que ahí Tuve un encuentro Con Dios Porque yo le dije Señor Este Di algo ¿No? Porque hay Hay momentos Que como que Hay un silencio Como que yo le dije Señor Dime algo Dime algo Y el Señor Me empezó a ministrar A través de una adoración Empecé a Déjeme bloquear A alguien aquí Mi gente Eh Bloquear Este Empecé a Siento que tuve Un encuentro Con Dios Ese día Y todo cambió Para mí Desde ahí Hasta aquí Digo Señor Hasta aquí Tu mano Nos sostiene Como dice Juan Carlos Tu mano Me sostiene Tu espíritu Me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano Me sostiene Tu espíritu Tu espíritu Me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos han oído eso? Está bien bonita Bueno mi gente bonita Ya compartí con ustedes Muchas cosas Muchas cosas El helado me prendió Mija El helado me prendió Sí sirvió el helado Necesitaba azúcar Cuídense mucho Mi gente bonita Siempre es un honor Un privilegio Que usted me escuche Gracias por prestarme Sus oídos Gracias Gracias Y para aquellos Que me mandan Una palabra De aliento De motivación También Muchas gracias Sí Yo aquí trato De no desalentar A nadie Siempre Creo que mi propósito Es ayudar A otras personas El significado De mi nombre Es la que trae victoria Eso significa mi nombre Y yo trato De no entristecer A nadie Ni hacer sentir mal A nadie Trato de agregarle Un poquito de valor A su vida De que le echen ganas De que con Dios Todo se puede Y no solo lo digo Por decir Lo digo porque Me ha funcionado Me encanta compartir Eso con ustedes Porque hay gente Que dice Las experiencias De otros Pero a mi me encanta Contar mis experiencias Me funciona Seguramente Le va a funcionar A usted también Porque saben una cosa Cristo sí funciona Cristo funciona ¿Ok? Bueno Adiós Nos vemos mañana Si Dios nos permite Chao Sigamos Dice No, ya, ya No queda dormir Mi gente Tengo que descansar